El secretario general del PSOE ha anunciado que el Grupo Socialista presentará una enmienda a la totalidad contra la reforma laboral. Así lo ha explicado Alfredo Pérez Rubalcaba tras expresar su discrepancia de fondo con este acuerdo en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Nosotros presentaremos una enmienda a la totalidad en el debate de tramitación del decreto ley, que como saben ustedes, el Gobierno ha manifestado que se va a tramitar como ley. Por tanto, ese será el momento oportuno para presentar nuestras alternativas. Le he expresado al presidente del Gobierno mis dudas, mis objeciones de fondo a esta reforma. Asimismo, Rubalcaba ha explicado que el Gobierno y el PSOE se han dado de plazo hasta el final del actual periodo de sesiones para la renovación de órganos institucionales como el futuro presidente de RTVE o el Defensor del Pueblo. A la renovación lo haremos sin prisa pero sin pausa. Nos hemos dado tiempo. De aquí al final del periodo de sesiones creo que habremos alcanzado los acuerdos oportunos para que estas instituciones del Estado funcionen con plena normalidad. Por otro lado, el líder de la oposición ha trasladado al jefe del Ejecutivo su desconformidad con la intención del Gobierno de reformar la ley del aborto, que a su juicio es una norma que concuerda con las del resto de países europeos. Que creemos que es una buena ley, le he explicado una vez más que es una ley europea, que se adapta perfectamente a la normativa que hay en los distintos países de Europa y le he dicho que estábamos en desacuerdo con estos temas en materia de libertades donde el PSOE va a defender claramente las posiciones que ustedes conocen y que están en buena medida en leyes que se aprobaron en las anteriores legislaturas. Rubalcaba y Rajoy se han reunido durante cuatro horas en un almuerzo de trabajo que el dirigente socialista ha calificado de franco. Se trata del encuentro formal más largo entre presidente de Gobierno y líder de la oposición.